La primera arma, el primer esfuerzo para la lucha contra una agresión revolucionaria La primera arma, el primer esfuerzo para la lucha contra una agresión revolucionaria La primera arma, el primer esfuerzo para la lucha contra una agresión revolucionaria La primera arma, el primer esfuerzo para la lucha contra una agresión revolucionaria ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? La primera arma, el primer esfuerzo para la lucha contra una agresión revolucionaria ¿Conocer la máquina de la verdad? ¿No? ¿No? ¿No la vas a conocer? Sí, sí, la máquina de la verdad, la verdad no ¿Cómo si te tiene una matriz? Bueno, bueno ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? Aparato de... Aparato de... Aparato... Aparato de... Aparato DECOTE Aparato DECOTE Aparato DECOTE